muy buenas a todos bienvenidos al canal soy border bienvenidos a un día más en la vida de oscar redondo cambié el puntero del mouse puse una pequeña manita roja me parece más simpática es todo lo que tardé como tres horas en buscar eso pero me parece más simpática bueno teníamos que literalmente irnos de aquí irnos de aquí volver a casa tengo todas las mochilas completamente llenas prácticamente prácticamente absolutamente llenas así que nos vamos para casa tenemos que ir a dejar todo y no he encontrado un momento un momento eso sí me acuerdo teníamos una lista de compras cómo es esto escribir en la lista que a ver si me sí 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 que había un error había un error de ortografía no me dejaba dormir este error ahí está sierra es con ese perfecto bien nuestra lista de compras ahí que ya la completaremos algún día pero de momento nos vamos a ir para casa venimos a esta escuchar escuché un grito muy bajito muy bajito pero escuché un grito esto es una ventana pero son ventanas que están selladas desde de claro son esas ventanas de no buscas y le doy podría romper el vidrio pero a ver si luego a ver vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta no me acuerdo dónde ya está ya me acuerdo dónde es la salida venga por aquí ok ahí vamos son las 7 de la tarde así que no tendría que pasar nada malo y nuestra casa en teoría está para este lado no me a este hombre si hombre yo no lo maté será el que grito y tal zapatos no estoy bien no necesito nada de ti buen hombre hasta luego bueno a ver si llegamos a ir a casa algún día algún día por aquí por esta zona un arbolito que no me interesa una carretera yo quiero creer que nuestra casa está por aquí y a la derecha en la no a la derecha en la primera que podamos voy a curiosear esta casa ya que estamos aquí esta casa no hemos venido dónde está la entrada a y estoy muerto de cansancio así que nos viene súper bien esta no esa ventana no esa ventana no siempre si hay un mueble no porque no estoy seguro pero creo que que se buea está todo cerrado en esa casa en serio a ver si puedo entrar a ver a ver vamos a comprobarlo a no perfecto saltó el mueble cuidado aquí que esta casa es nueva no hay nadie no hay nadie no hay nadie esta radio venga me piro la pila y esta casa me gusta me gusta mucho esta casa una revista y un cuaderno vacío bien me gusta mucho esta casita así pequeñita no pero no no tiene salidas como quítate tú no tiene salidas balas de 9 milímetros esto nos viene súper bien esto no podré llevarlo podré llevar esto en algún lado si ya estoy sobre mi peso pero un bate otro bat de béisbol nos vendría bien vamos a hacer algo vamos una berenjena vamos a comer una berenjena y me voy a ir a dormir son las 8 de la noche estoy simplemente esperando que pase un poco el tiempo un vino un trapo comida precocinada esto podría llevarmelo venga para aquí por aquí que hay uf uy 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 más balas no lo puedo dejar no puedo dejar agua harina bueno hay cosas aquí pero no 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 puedo cargar más cosas en un día no encontré trampas para novatos y esto dice que lo tengo leído y esto pesca para expertos no venga que me lo llevo que me lo llevo creo que hice todo el día y pero pero me lo llevo bueno vamos a dormir esperen esperen porque no trabe la puerta no otra vez y dejé la ventana abierta y cierro a bloquear la puerta cerrar la ventana tengo una sábana incluso bien 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 vamos a cerrar la ventana cerrar las cortinas y yo creo que había visto otra sábana no en algún lado aquí vengo para aquí vamos a colocar aquí colocar la sábana y cerrar cortinas y bien me voy a dormir ahora sí ahora sí cuidado cuidado que no quiero no quiero líos en la noche que no sería la primera vez 11 tal uff tenía sueño acá el buen hombre voy a acelerar un poco el tiempo cuidado cuidado aquí arriba las 3 de la madrugada nos levantamos tempranete podríamos cocinar algo voy a comer esto desayuno ahí de campeones y me piro voy a equiparme la linter no lo que pasa que si me equipo la linterna me tengo que sacar la mochila y como como jugar vamos voy a probarlo a ver si me explota el peso al desequipar me la la mochila la mochila pequeña está la linterna alguien sabe dónde dejé la linterna no me dejé la linterna a equipar en secundaria y creo que el peso se nos va de sí 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 al agarrar la linterna y para secundaria y esto ahí está tengo equipada en la espalda no no puedo agarrar la linterna así que vamos a ir a oscuras así que vamos a ir a oscuras venga voy a no no me voy a detener en ninguna casa así que vamos para adelante espero no cruzarme con nadie me gusta este barrio en este barrio no hemos estado no tengo idea a ver tampoco me voy a hacer el loco de empezar a correr y tal porque como estoy con sobrepeso eso complica toda la existencia yo quiero creer que nuestra casa está por aquí en algún lado hay una manera que se irá a una manera que se puede a se puede poner ir a aquí esto saben que no tengo idea dónde está mi casa y estoy preocupado porque no tengo idea dónde está mi casa esta calle esta calle nos llevará a casa si esta calle dobla de izquierda vamos bien a la derecha a la derecha y ahora y ahora a la izquierda tranquilo tranquilo tampoco no me gusta nada este camino nos está alejando esa valla no me la acuerdo esa valla ay no 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 me acuerdo dónde estamos gente intento cruzar este bosque pero no veo nada es una locura no no para mí mi casa estaba para este lado a nosotros teníamos una habilidad que éramos maratonistas prácticamente tengo algún libro para leer me puede leer un libro aquí y arrojarlo y así me quito peso de encima no no tengo no tengo ningún libro para colmo el peso es de barajas en serio traje barajas pero esto no pesa no eso no pesa nada la linterna la voy a guardar la mochila tal cual hasta luego hay para que no me haga peso aquí qué más puedo guardar las sábanas algo se puede guardar las sábanas casi 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 tengo a este pesa para expertos la lista de compras la vamos a guardar ahí la lista de compras 19 estoy sobre el peso pesca lo puedo entrar y no entra el libro de pesca comida precocinada quizá bien 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 estamos mejor muchos bolígrafos porque tengo tantos bolígrafos en sí ahí casi estoy bien del peso ya no ya no ya no sé bien estoy bien del peso no ya no a ver aquí tú no es lo máximo que pude hacer a ver voy a intentar cruzar este bosque es una locura lo que estoy haciendo no tiene sentido no tiene mucho sentido no 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 era un bosque sí sí es un bosque esto es un bosque no no era un bosque miren 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 yo me acuerdo que había unos árboles en alguna zona y estoy agitado unos árboles estos dos tipos muertos me los acuerdo ojo que estoy un poco esta es nuestra casa no acaso todo roto acá estamos cerquita estamos cerquita para ese lado tranquilidad 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 que esta esta es la calle esta es la vueltita que yo decía a la izquierda así que nuestra casa es esta a ver si no me equivoco es esta no no es esta nuestra así la lamparita bien qué buena idea que quién fue el que dejó la lamparita morada y fue un crack de la vida fui yo excelente border aquí está todo perfecto bueno lo que toca simplemente es dejar los objetos que los voy a dejar los voy a dejar aquí 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 sin sin ningún miramiento es excepto cosas cosas que si deba mirar el resto lo de momento lo voy a dejar así 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 como está a ver tú no con chip no con control y tal llevo dos botellas desinfectante en serio clavos cigarrillo más clavos una cubeta un cuchillo de una energizante gaseosas venga venga yo voy a deshacerme de todo para necesito encontrar sí o sí lo de la lista de compras para empezar a hacer el el refugio si no me voy a pasar la vida dando voy a tirar todo acá ya luego organizaré como hice la otra vez sal unas sábanas venga todo esto aquí qué más qué más qué más sogas tiré las sogas las sogas las quería las sogas nos pueden venir bien en algún momento ahí de emergencia toallas unos trozos de tela eso lo llevo el walkie talkie ese no sé bien tendría que averiguar si alguien sabe algo del walkie talkie me lo avisa el martillo lo tengo que llevar comida precocinada y tal hasta luego dos botes desinfectante no es demasiado vamos a llevar voy a llevar el que está medio vacío en el resto si la otra mochila cómo va alambre aguja esto está aquí las balas y las voy a llevar arriba si no las pierdo ya bebida energizante esto está aquí este mueble lo voy a reventar este mueble de cosas acá las 10.000 los 10.000 paquetes de patatas que tengo patatas me sencillo me salió patatas creo que los irá comiendo el hombre este no sé porque hay varios que están ahí medios vacíos y me da la impresión de que los irá comiendo el solo pañuelos pilas más pilas no sé cuántas pilas acá tenía miren la cantidad de pilas buenísimo por lo menos pilas sé que tengo el asunto que me da es que si no si no hago bien el asunto del refugio voy a perder esta casa cuando me vengan a atacar estos cigarrillos la botella de agua está bien las balas que la tengo que llevar el libro a su lugar y que más o menos más o menos está todo en orden a ver venga para aquí aquí el libro este de experto ya tenía traje de nuevo bueno no importa acá aquí estos patatas clavos dos martillos tengo en serio y clavos y cajas de clavos esto vamos a guardar arriba al asunto armas que armas ustedes saben que yo no nos llevo no suelo estoy escuchando aullidos aullidos estoy escuchando que encima estoy jugando son las que ahora son las 3 am y estoy escuchando aullidos y no me gustó pero nada los clavos aquí me llevo dos martillos para qué para que tú te quedas ahí me llevo el mejor martillo patatas no sé qué este analgésico lo voy a pasar a la otra mochila cuchillo la linterna el hilo no lo voy a dejar con las cosas de medicina y aquí tengo otro martillo más anda que tengo martillos mecheros ya llevo uno no voy a llevar otro acá llevo algo de tela bien bien aquí tengo que dejar algo más el hilo el hilo dije para dejarlo acá que acá tengo las cosas médicas no sé vamos a dejar el hilo tengo todo en esta casa estoy preocupado estoy preocupado por esta casa esa es la verdad voy a amontonar todo en la otra mochila tú tú ahí y una vez terminado eso ya nos piramos las mil patatas todo y tal listo y súper liviano me voy los tranquilizantes también las vitaminas que no sé para qué las llevo conmigo a los tranquilizantes por si me pongo medio alocado ahí en el viaje no sé qué qué sucede los tranquilizantes no ya no me caben más cosas en la mochila si está bien la mochila porque me dice que no ahí está no no sé por qué era lápiz nuestra lista la llevamos porque nuestra lista es esencial llevarla con nosotros lista de compras y tengo un bolígrafo y tal la botella de agua que está bien las balas las balas me faltó dejar estas balas y estoy listo para partir de nuevo aquí es el otro y las balitas hasta luego bye si la cosa se pone chunga tenemos una pistola acá eh listo nos piramos cómo quedó todo estupendo voy a tomar un poco de agua venga a ver si me da sed me voy a preparar algo de comer y nos piramos peso excelente necesito encontrar una mochila grande hay unas mochilas súper especiales esa mochila sería si encuentro eso sería uff y a ver si me puedo preparar algo súper loco de comer electrónica caro cocina que me puedo preparar algo así que uno diga uy qué una conserva aceituna venga vamos a hacer unas conservas una lata no esto simplemente abrir la lata no no quiero abrir una lata quiero quiero cocinar algo cocinar cocinar de momento lo único que puedo hacer es abrir latas porque no tengo experiencia en cocina y tal cebollas por ahí necesito frascos ándale y en qué frasco se guardaron ese que hice recién quítate tú por favor quita quítate ahí está en un tarro vacío acá están las aceitunas y dónde saqué ese tarro vacío yo comer ah ya estaban en el tarro y las quité del tarro fue lo que dice a ver si le equipo el tarro en primaria y acá está la tapa del tarro comer no lo que hice fue abrir fue abrir simplemente el tarro yo pensé que me estaba haciendo el mega chef aquí y no la verdad no así que guardo el tarro este que en el tarro con su tapa eh dónde salta el tarro ahora aquí y las aceitunas me las voy a ir comiendo me las voy a ir comiendo en el camino si me da hambre no me gustan las aceitunas a ustedes les gustan las aceitunas no no sé nunca nunca fue lo mío equipar en primaria y quiero ver el estado de este bat está un poco pocho esperen esperen que yo tengo pegamento estoy haciendo porque me da dónde ve a encontrar ve a encontrar tú el pegamento reparar el bate ve a encontrar por eso no quería tirar todo yo pegamento aquí y ahora sí reparar el bate de béisbol con pegamento perfecto perfecto y en qué estado está ahora el bate eh muy poco lo reparamos lo puedo reparar más condición excelente ahora sí el coso ese recuerden que lo dejamos acá el pegamento eh listo y tiene hambre el buen hombre y tiene hambre el buen hombre tengo algo en la heladera a ver algo en la heladera y me como algo de la heladera y me piro me piro me piro unos brócolis venga ahí está y un y un y un y unas gomitas en forma de oso listo me voy very contento me voy very contento podríamos dormir antes de irnos y tal vamos adelante son las 9 de la mañana es un horario genial para ir a matar zombies ahora aquí lo encontramos entonces entonces el camino es hacia allá hacia el norte no hacia el el sol sale por el este y se va por el oeste hacia el oeste hacia el oeste y creo que la supuesta fábrica que yo estoy el depósito fábrica que estoy buscando es como al noreste perdón es como o o noroeste es algo así pero voy a ir todo derecho y ver a dónde salí bueno nos topamos con esto no salimos a ninguna parte hay algo aquí para mí no nos piramos de aquí aquí podría aquí podría porque tendría que cerrar con unas vallas estoy mirando las zonas donde podemos cerrar con unas vallas porque esas maderas creo que los zombies no las no las pueden atravesar tengo arbolitos ya tengo una casa aquí vamos por aquí vamos un poco para este lado aquí y aquí para este lado bueno bien 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 por esta calle fue donde estuvimos vamos a ir para este lado para este lado y luego cuando pueda doblar a la izquierda y ver que encontramos por ahí y los zombies bien gracias creo que lo habré configurado me habré equivocado quizá y lo configuré le cambié alguna configuración no me di cuenta porque no la próxima lo voy a poner en mega extremo vamos a tirarnos un hardcore la próxima para este lado que hay que está un poco así abierto el bosque este no me estoy metiendo que es esto una playa de estacionamiento que es esto eh ah bien una casa bueno no era el objetivo no 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 que susto me dio que susto me dio y yo parloteando eh si que no hay zombies acá que la vida es linda muerta adentro adentro que te vas a quedar muerto aquí bueno ya está un poco por lo ay uff no sé que no hay zombies acá que lo voy a poner en hardcore es simplemente es eso es simplemente es que nos tocó no sé una ubicación donde donde no no hay zombies esta laderita me gusta porque yo quiero una ladera así en mi casa ojo ojo que ojo cuidado cuidado porque había una faldita había people acá y no he revisado no ya no hay nadie bien perfecto cerramos ahí bien empezamos bien analgésicos y sábanas un pequeño problemita ahí con ese asunto guardo las cositas y no no se guarda bien otro martillo bien martillo no nos van a faltar una sopa de champiñones en lata venga bien y aquí no bien bien el destornillador se va de la lista ahora voy a sacar la lista y voy a tachar ahí el destornillador aquí pimienta la pimienta no bueno no está me decía el chacal en un comentario que tengo que él tiene el síndrome este de diógenes el que recopila en cosas atrote atrote atoche y moche como se dice quiero ver si puedo desmontarlo carpintería varios porque ahora tengo un destornillador quiero ver si me puedo hacer el loco con el destornillador y desarmar objetos esto lo puedo desarmar como carpintería no ah quizá necesito alguna experiencia alguna habilidad que tenga que ver cocina sigo sin saber qué qué hago con el nivel acá yo cómo cómo lo aplico cómo lo o no o no o significa uno y dos niveles puntos pero son disponibles y qué significa y se los damos aquí clic derecho clic izquierdo no 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 le entiendo la vuelta no le entiendo la vuelta este crack de la vida aquí no sé quién es cuidado escucho ruidos adelante adelante y con calma hola cerramos voy a abrir esta puerta a ver si tengo que salir corriendo hola ¿hay alguien? hola ah es la televisión está haciendo apágate 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 perfecto ¿quién es la habitación? hola bien bien con calma otra mochila escolar miren la voy a agarrar se me bueno bueno se me acaba de ocurrir lo grande voy a agarrar voy a equipar dos mochilas o por el ojo aquí dos mochilas la sierra y los clavos ok cárgate ahí está en el lugar menos pensado en el lugar menos pensado déme un quiero ver acá hay una puerta metí esta puerta no sé cómo no cargaba bien la habitación y me quedé otra sábana que me la llevo voy por partes voy por partes voy por partes primero la lista primero la lista y ahora les cuento lo que voy a hacer qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno leer la lista de compras y tenemos que no cancelar tengo que por lo visto tengo que quitarla de aquí desempaquetar la tengo que tener como en la mano en el inventario aquí y leer la lista de compras ah porque no no traje la lapicera sí lo tengo acá tengo que tener el bolígrafo a mano y ahora van a ver lista de compras y ahora sí me deja escribir y no escribir no estoy equivocado no me deja ¿por qué no me deja ahora escribir? no me es que necesito un lápiz en vez de una estás de broma ¿no? bueno nuestra lista de compras luego consigo el lápiz que no sé dónde lo dejé sierra y destornillador nos falta el hacha el hacha el hacha pero con la sierra ya puedo ir ahí por ejemplo esta puerta ¿no puedo? necesito el hacha me lleva necesito el hacha necesito el hacha iba a decir un par de insultos ahí pero no 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 debe ser que la sierra es para hacer trabajos de carpintería y tal pero necesito el hacha miel me gusta mucho la miel aquí más balas cuando la cosa se ponga chunga tengo las balitas unas papas que no me falten las papas comida de perro para cuando las cosas se pongan heavy el tequila y una tapa de un tarro para que quiero una tapa seguro que después voy a andar buscando tapa de tarro voy a comer esto voy a comer un poco chocolatito un mechero yo los mecheros yo 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 si estuviese un rodillo no para que lo quiero si estuviese así porque este juego me hace eso me juega con mi cabeza helado lo quiero me lo llevo yo claro me llenaría los bolsillos me asusté con esta lámpara me llenaría los bolsillos con claro con 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 sería un desastre sería un desastre acumulador de de cosas porque diría no sé este cartel lo voy a necesitar para no sé qué y estaría ¿no? atiborrando un montón de cosas y porque son eso walking dead todo todo le vería el lado útil no 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 sería bueno para la supervivencia me parece sería ¿no? o agarraría todo o no agarraría nada y me enfadaría conmigo mismo por no agarrar nada a ver para este lado ok acá hay unas si hay buzón y hay un buzón para acá bien hay un hombre muerto ahí ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? sé que el truco es darse vuelta con los hombres porque si es un un muerto que está vivo desaparece escucho puertas por favor dime este se comió al otro este fue el que se vos fuiste que no me vea el otro Carlos que no me vea el otro Carlos no sé que tengo con los Carlos pero muerde date vuelta y se piró dijo este se piró se piró se piró este le pegó a mi amigo yo me piro dijo hasta luego ropa interior no el otro el zombie necesita ropa interior nueva el que se acabó de pirar ven aquí quiero hablar contigo ven 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 sí ahí no 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 ay ay a ver si lo puedo pisar sí sí cuando está en el piso tengo que ahorrar ahorrar golpes se piró sensor de movimiento estas cosas electricidad para novatos ya lo tengo leído no me fijé eso electricidad para novatos y ya lo tengo leído hasta luego bye buenísimo para poder usar todos esos cables que no sé que amplificador lo quiero no tengo ideas que voy a hacer con un amplificador sensor de que pasa que era esta casa y el papel de aluminio para qué sirve equipar secundaria que voy a hacer con el papel de aluminio le voy a pegar a alguien con un rollo de papel unas zanahorias vamos a comer vamos a aprovechar y vamos a comer acá había algún libro interesante pesca avanzada no lo leí así que me lo llevo libro oh oh alguien disparó escuché el disparo aquí hay algo para mí no me deja interactuar a ver unas pinzas vienen bien por si nos clavamos un vidrio somníferos venga ya y bueno vamos a tomar un poquito de agua aquí cómo vamos de peso bien bien súper bien aparte tengo la sierra y escuché un disparo yo creo que uff uff se me fue el tiempo siempre se me va el tiempo me gusta mucho este juego eso es lo que pasa esta madera por ejemplo cavar condición del clima condición del clima parcialmente nublado con brisas leves necesitas saber más sobre climatología ok acá hay people voy a limpiar esta voy a limpiar esta zona llego llego el limpiador señora usted llamó la limpieza la limpieza va a ser la limpieza ojo acá ojo es uno si es uno es uno es uno venga tú tú ahí lo pisamos ahora ¿qué es eso? ahhh subí un nivel de algo ese ahhh ese canto ahhh y cuando me aparece es el signo más ahora le doy click y puedo y puedo ponerme un punto de habilidad en mantenimiento ¿por qué en mantenimiento? armas contundentes ahhh porque estuve arreglando mis armas y tal y buenísimo buenísimo ojo aquí ¿qué hay aquí? una caja pilas y carbón el carbón es muy heavy es muy heavy después voy a llorar cocina para expertos ojo eh ojo que yo había leído algo de cocina manual de herbolaria lo voy a leer y lo voy a dejar aquí lo leemos buenísimo me encantó herbolaria ¿qué tiene que ver? ahhh creo que por eso no rebusca bien cuando yo lo mandé a rebuscar porque claro no sabe que un ron no sabe que que lo agarro recuerden que el ron lo agarro no por el alcohol sino por por sí por el alcohol por el alcohol pero para para curarme heridas y tal café me voy a hacer una tacita de café luego eh plancha de gofres unas cerillas y el ramen este que viene súper bien y la sal la sal eh 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 no sé qué qué fue lo que hice ah abrí la mochila muy bien hay algo aquí algo que me venga bien por aquí y tal eh eh chillo semillas de girasol horneadas estas se comen estas se comen yo no no comí de no recuerdo haber comido y tal y acá eh eh ¿para qué tenés salchichas? eh esto me lo llevo huevos eh me gusta esta casa me gusta la cantidad de libros que hay mapa por favor un mapa guía para vehículos no 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 bueno me lo voy a leer eh revista un cuaderno agricultura intermedia este me lo llevo este se viene conmigo muy bien y me dio un golpe casi me saco los auriculares no sé si se escuchó a ver aquí cocina para novatos esto lo tengo leído ey este este libro es acumulativo pipiripipipi me lo llevo el próximo capítulo vamos a estar ahí un poco con los libretes voy a revisar esta casa y lo dejamos aquí eh cuidado en esta habitación cierra aquí estoy escuchando ruidos estoy escuchando ruidos no me gusta nada no me gusta nada me va a salir ¿qué hay aquí? está aquí ¿no? dime que está aquí ¡Saldá ahí! Está ahí metido, estoy seguro que está ahí metido ¿Hola? No, 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 no estaba aquí Un cepillo de dientes Un peine La sábana siempre me la llevo Bien, vamos a tomar un poco de agua Estoy escuchando golpes ¿Esta casa no tiene un primer piso? Y bueno, aquí dejamos el carbón vegetal Que me sale muy mal dejar el carbón vegetal Bueno, porque aquí no hay zombies Porque no sé qué, no sé cuánto A ver, a ver, si vienen de a uno Y este es el bueno A los dos, a los dos juntos A los dos juntos Los dos A esta señora A esta en el piso ¡Bien! ¿Usted, señora? ¡Muerto! ¡Bien! Los dos, los dos, los dos Sí, definitivamente estoy viviendo en una zona súper... ¡Ah! Ok Ok Yo... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Un anillo de compromiso? ¿Maquillaje? Un huelquito aquí ¿Cuál es el asunto de los huelquito aquí? Alguien explíquemelo Y acá había otro Habría otro, ¿no? Yo creo que eran tres o cuatro O cinco Ahí, ven para aquí Ven para aquí Ven para aquí Que quiero... Yo también quiero ver Que hay en esa casa ¿Sí? Ahí ¡Uh, uh, uh, uh! Este es... Este es rudo, ¿eh? Ahí 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 está Y lo pisamos ¡Eh! ¡Muere! Pero desgraciado Ahí está ¿Y tienes algo para mí? No, este no tiene nada Voy a matar a estos Quiero ver qué hay en esta casa Me voy a quedar yo a dormir en esa casa, ¿eh? Venga ¡No! No, 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 no No, 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 no Hasta luego Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego Hasta luego, hasta luego Acabar una casa Me quedo aquí a dormir Me quedo aquí dentro de esta casa Y lo dejamos aquí, ¿eh? Métete Cierra esto Cerrar ventana ¿Dónde tengo el techo? ¿Por qué no tengo unas cortinas? ¿Romper vidrio? ¿Cómo romper vidrio? Que no Que no rompas vidrio Cabar con... Abrir ventana Pero si tengo un montón Ah, las tengo guardadas en la mochila Me llevo ¿Dónde están las sábanas? ¿Dónde están las sábanas? Rápido, border A ver si te viene A ver si me viene alguien Y yo estoy aquí luchando con una cortina Colocar la sábana Cerrar cortinas La puerta la bloqueé Bien Voy a revisar esta casa Y lo dejo, ¿eh? Está todo en orden aquí ¿Hola? Bien No, porque aquí no hay zombies Que no sé qué Están Estoy acá ¿Cómo es esta puerta? Aquí Bien Voy a poner unas cortinitas aquí Colocar la sábana Y cerrar las cortinas Muy bien Me gusta esta casa, ¿eh? Ahí Colocar las sábanas Me llaman el colocador de sábanas Cerrar cortinas Bien Lo voy a dejar... Este va... Ya me lo llevo Ya me lo están ofreciendo demasiado Los vats de béisbol Lo voy a dejar por aquí Las faldas no Gracias Gracias, pero no estoy bien Con mis pantalones Y nada Nos vemos en la próxima Y hasta luego Voy a ver si encuentro Algo interesante ¿Esto no se puede abrir ahí? No Hasta luego Nos vemos en la próxima Recuerden No se olviden de salir a pasear Con su perro imaginario Y cuidado Si van a un lugar Donde hay 500 zombies Dentro de una casa Porque algo bueno Debe haber en esa casa No, no Que cierra Este buen hombre Este me descuido Y me hace todo el lío Ya no tengo más sábanas No, no tengo más sábanas Hasta luego Bye Hasta luego Bye No, no tengo más sábanas 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 Gracias por ver el video.